Muy bien señores, ¿cómo están? Vamos a seguir con el capítulo número 5 de Resort of Dawn Raiden, en el cual nosotros tenemos que llegar a la fundición de cobre. Apoyo, contacto con la nativa en el viejo aserradero. La hemos herido, pero parece que han colocado trampas por todo el perímetro. De momento solo ha habido navaja, haciendo un barrido. No disparéis, estoy con Jacob. Nos dijo que te esperas. Hay que ayudar a este pan o no? No dejéis que el objetivo escape. Tenemos que saber por qué estaban siguiendo al equipo Bravo. Vamos a ayudar a esta gente a probar. Bravo no ha encontrado resistencia por el camino, pero encontrada la nativa, es una respuesta. Debe de estar escondido, en alguna parte. Quizá haya un rostro. Nada, pero es lo suficiente grande para esconderse ahí. Quizá en una de estas taquillas. Aguera se escondió aquí. Detente, no te acerques. No estoy con la Trinidad. Me llamo Lara y... Tienes el arma descargada. Puedo ver el tambor, está vacío. Da igual, el percutor tampoco funciona. Estás herida. Solo tengo que sentarme un momento. Lara, ¿verdad? Soy Nadia. Me vendría bien tu ayuda. No lo sé. Su misión es secundaria. Me da pena con la muchacha. Mi abuelo escapó de la aldea por la noche. Creo que se dirige a la cuenca maldita, donde vive la bruja Baba Yaga. Estaba intentando alcanzarle cuando los invasores me atraparon. Antes de que yo naciese, la bruja mató a mi abuela. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que lo intentaría. No queda mucho tiempo y yo no estoy en condiciones. Tenemos que encontrarle. Templo de bruja... Lo siento, sé que todo saldrá bien, pero ahora mismo no puedo ayudar. Tranquila, lo entiendo. Iré tras él tan pronto como me pueda... vendar la herida. Después. Luego después. Vamos a ver si podemos llegar al sitio donde vamos a ir. Un poco de madera para... cómo fui de flechada. Echámosla allá. Yo lo busco allá. Entonces. Es un poco bueno abrir esa cajita para los puntos de experiencia. Soldados soviéticos. Algo terrible pasó aquí. No. Lara, ¿estás bien? Sí. Estoy a los pies de la vieja familia. Voy hacia la entrada de la mina, en lo alto de las instalaciones. Nos encontramos allí. Voy de camino. Pero tenemos que llegar... A ver, ¿hasta dónde hay que llegar? Bien, hay que subir todo eso por alto. Tenemos que llegar hacia lo alto. Creo que hay gente aquí. Escuché como unos pasos. Tiene que haber jalado eso primero, antes de... Antes de subirme ahí. No, no, parate. Allá yo tengo que... Antes de yo subirme. Debo de... A la... La... La falta con la cuerda, supongo. No. Exacto. Dos... Ah, ok. Yaulas. No se fuesen animales. Nos estamos... Bueno, aquí cualquiera se puede congelar chicos, cualquiera se puede congelar. Bueno, aquí está lo malo otra vez. Ok, creo que puedo hacer molotov. Sí. Ahora sí, es verdad que yo voy a... Me gustaron. Me tele a ese. Te dirige que no se queme. A ver, a ver, a ver si logro darle allá. Seguro mucho para arriba. A ver, a ver. Está bien. Pero estoy creado que me ha faltado... Ya me falta abrir una botella ya. Me hace falta un equipo más fuerte para abrir ese punto. Vamos. No da mucha cosa que digamos, pero... Puede servir para algo. Aunque la botella... Entonces... Para continuar debemos barrer el inflamable. A ver, a ver, a ver. Punta de experiencia Llena Dice apuntar con la flecha a cuerda Combos Falta entrepo poder Hacer esto Por eso pues si yo quiero empujar esto para allá Vamos a los Kivinibra No da mucha vuelta Sovieticos, los sovieticos estaban trabajando aquí Y luego cogemos un poquito de impulso No nos vayamos a caer Como ahorita Por suerte Tengo que ser un poquito más rápido No la contamos A ver Sube, sube Tengo la batería aquí arriba Oh dios Casa con la descripción de los sovieticos Aquí es donde se ha habido un paso hacia las ruinas ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé Muy toipo y tigre Muy toipo y tigre Creo que hay enemigo alante Vamos por allá Ahí está el otro Ahí está el otro Se hizo chicharrón. Bien. Vamos allá, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Estoy ahí para dar un solo tiro. Murió ahí con... con flores. Por aquí. Por aquí vamos a tener que hacer lo mismo que ahorita. Vamos a correr a largo. ¡Jaco! ¡Jaco! ¡Mierda! Sería demasiado fácil. ¡Uy! Vamos a ver. Vamos por acá. Un solo toque. Un solo toque. ¿Quién tiene un soplete? Vale. Bien. Escuchad. No toquéis nada. Catalogad cualquier artefacto que veáis. ¿No eres tú a saludo delante? Sí. Los últimos informes señalan que pararon las operaciones nada más encontrar el lugar. Era. Y el rovino justo después. Viene la confusión. Está descendido. ¡Jajaja! 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 ¡Qué mao! Desapareceron todos. Sin tener que armarmar mucho. ¡Jajaja! Hay que conseguir otra vaina. A ver si la tiramos revienta. Esa que era por ahí que iban a salir. Espera. ¡Abrir! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡C cada una basta! ¡Mira y una basa! ¡Aaah! Le pala ahí. Toma, headshots. Cambio de armas, rápido. En fin. La cadena empezaba a prender. ¡Mata a estallar! ¡Este sí te va a estallar! ¡Cubriete! ¡Corre, corre! ¡Corre! Ahí moriste ahí. ¡Tú! ¡Tú no! ¡Aaah! 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 Ahora no lo puede ver. ¡Se va a prender, se va a prender! ¡Se va a prender, se va a prender! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Tengo confirmación visual! ¡Matadla! ¡Sí, señor! ¡Dispersados! ¡La tenemos rodeada! ¡Ahí lo blindado, lo blindado! ¡Coño! ¡Ssshh! ¡Aaah! ¡Te voy a matar! ¡Ya se tolcae tú! ¡Ya se tolcae tú! ¡Está buscando! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ssshhh! ¡Aah! ¡Tira! ¡No cagamos con esto! Madre ¡No estamos en el cubierta! No se puede caer en el otro no ven Oh Oh Odé no es mal día vamos, vamos nos estamos acostumbrando a salvarnos mutuamente gracias me alegro de que estés bien ese es el acceso sí un poco fuerte está lloviendo un poco está lloviendo un poco fuerte señores es muy interesante está el capítulo de hoy entonces no hay tiempo que perder la trinidad va detrás de la fuente divina encuentra la forma de atravesar la montaña minas abandonadas cómo llega entonces podemos hacerlo un poco qué encontraron aquí lo suficiente para despertar su curiosidad usaban máquinas y explosivos para acabar más profundamente lo que provocó muchos daños muchos de los caminos antiguos se deshacen pero ya es seguro bueno antes lo era eso no suena nada bien la trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos y no hay otro sitio por el que pasar pues me temo que no ya no esto complica las cosas la maldad de salir de aquí los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos esas máquinas no eran muy delicadas no hay que ver no hay nada hay que ver no hay nada es no hay nada si habrá la perdón no se hay que tocar ah 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 por poco y morimos machacados bueno señores lo malo están activos 24 cinta entonces muerta el otro murieron todos vamos a bajar esto para allá hay que bajar esto aquí ahora se quedó detacada la vaina es esto podría ser útil un cuchillo cuchillo corte de cuerda muy bien muy detectivo son las medicinas para curación no 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 A ver, espérate, hay que hacerle así derecho, vamos, coño, pero no funciona y que? A ver, espérate, me estoy dando la tecla que no hay, me estaba dando el botón equivocado, vamos, vamos, let's go, bueno, esta cueva se va a deshiscar completamente, vamos a darle cuanto para allá, ¿Será parte de la ciudad perdida? Eso parece. Papá, sí, me había matado esa trampa ahí. Vamos a ver que tenemos en el inventario, vamos a las habilidades, vamos a activar esta, y una de superviviente. Vamos a ir mejorando poco a poco, le vamos a habilitar las armas, pero te vamos a mejorarlas. ¿Cuánto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta? ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? Yo necesito una pistola mejor, porque esa pistola a mi no me gusta. Vamos a ver la pistola, vamos por esta, sombra lunar. Esa pistola, esa, y seguimos de nuevo otra vez. Opa. Mira, mira, mira que grande esa ciudad, atajo, atravesa las puertas. Hay gente aquí ya. Ok, que ellos están aquí los tigres ya. Uff. Tenía razón con los piratas. ¿Qué puente tiene que estar por aquí? Va. Tuvo a ver que, tuvo a ver que. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Vete gallo. Tu es loco, cuando hay pis allá, la tiras solo enfrente. esto no se muere Un palomo. Esta pistola nada más. Esta pistola le da un solo nada más a ellos. Continuamos. Vamos a ver. A ver que tiene esta cajita. Vamos a ver que tiene la caja. Herramienta de fabricación. Oh. Esto es bonito. Esto es bonito. Oh, paitío. No sé qué tal es que se trata de... De alar esos cables. Ok. Y aquel que está allá también. Vamos a ver cómo logramos hacer eso. Vamos a ver si puedo. Rápido, rápido. Adiós. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos al otro lado. Vamos a ver. Vamos. 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 Vamos aquí para allá. Vamos. Vamos. Vamos a. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está atigretando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa habilidad no me gusta Es lo que es más rápido Ya no es más Vale, entonces No, se va por aquí, si te subí Vamos a tomar y ya puedes subir con el cote. No se puede. Vamos allá vamos un poco. Vamos a ir para adelante. 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 Lo hacemos aquí. Muy simpatra, verdad. No, 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 no. No, 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 no. Muestra el éxodo de su pueblo desde los desiertos de Siria. Se asentaron en un valle junto y construyeron una gran ciudad. ¿Y sus discípulos? Creo yo que sí. ¿Será eso? Para proteger a la ciudad y a su pueblo, el profeta formó un ejército de guerreros. Pero, ¿qué aparece aquí? Eso que sostienen no es la fuente divina. Es otra cosa, algo distinto. Pero, ¿qué? Y sus guerreros le forjaron un atlas para que el profeta conociese por siempre su ciudad y sus secretos. ¿Un mapa de la ciudad podría mostrar el camino a la fuente divina? Ok, interesante. Está todo el profeta. Dice aquí, calentando, entra al valle. Bueno, vamos a correr todo derecho. Me maravilla que este lugar siga en pie. Hay otra trampa adelante. Incluso dañada, la factura es espectacular. No caigo más yo en una trampa de eso. No sé por qué se sofoca tan rápido ella. Por poquito se ahoga. Vamos a llegar allá entonces. Qué bien. Lo de ahí que está el bobo aquí. Las montañas. Ok. En el cambio de casa de la cinema, de vuelvo a la cinemática. Detente ahora mismo. Tranquilos. Tranquilos. Sabéis que no estoy con la Trinidad. ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno de los vuestros. Un hombre llamado Jacob. Jacob. ¿Dónde está? Íbamos juntos, pero nos separamos en las minas. ¡Lo ha matado! ¡No! ¡No, no, no, no! Jacob jamás confiaría en un forastero. Por favor, escuchad. No soy vuestra enemiga. Te lo advertí. Deberías haberte marchado. ¡Sofía! ¡Ya basta! ¡Padre! ¿Te hará hija de...? Creía que te había perdido. Me alegro de que consiguiese salir. Perdona, Sofía. Es... muy precavida. En su lugar, yo también lo sería. ¿Qué has averiguado? La Trinidad viene con todo. Hay que prepararse. ¿Y ella? Es una amiga. He dado la orden de que no se le haga daño. Estas ruinas... Estas ruinas... Estamos cerca de la ciudad perdida. Ven. No tenemos mucho tiempo. Bueno, ven. Nada anterioridad. Preparad los arsenales. Y asegurad los parapetos. Vamos, ahora. Todo lo que da bien en esa gente. Casi está muy poco. Pero son demasiados. Los niños y ancianos son vulnerables. Vamos. Llevadlos a las catacumbas. Prended las almenaras. Hay que alertar al valle. Luz. Sofía. Reúne a los combatientes. Nos vemos en la parte alta del pueblo. No vuelvas a desaparecer, padre. Híjate. Hay mucho que hacer. Si tuviésemos más tiempo... Más tarde. Haré lo que pueda para ayudarlo. Para separar. Para llevar para separar la batalla. Equipo nuevo. Pistola de Sbrook. Chumpas. Ve a la vieja rabia. Con el retano allí. Pon a funcionar al generador. Tenemos que hacer una transmisión. Y avisar a los otros asentamientos. De lo que se les viene encima. Haré lo que pueda. Vosotros dos. Necesito vigilancia en el valle. Cuida los acantilados. Montad guardia. Así que hay que prepararse. Porque esa gente viene para acá con todo. Necesito más leña para el fuego. Usaron la mayor parte de la madera para separar las torres de vigilancia. Tendremos que apagarnos con lo que tenemos. ¿Qué pasa? 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 Muy bien. ¿Qué pasa? Lo siento si Sofía no te recibió con mucha hospitalidad. Lo entiendo. Me alegra que estuvieras ahí para responder por mí. Mi gente sí ha pasado décadas luchando contra los forasteros. No es un hábito fácil de superar. Mira a ver si puedes echar una mano con los preparativos. Un poco de trabajo duro ayudará mucho a que tengas su confianza. Imagínate si no confían en la gente rara. Es lo mismo que llegue un desconocido a tu casa. Vamos para allá. Hay una reunión allá, parece. Una buena reunión. Por aquí. Ok. Ok. Dijiste que iban muy bien armados. ¿Cómo esperas que lo que hacemos? La batalla no... Y hace esto y... Pam, 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 pam. Lara, me vendría bien tu ayuda. Nuestra gente está desperdigada por todo el valle. Si enciendes la almenada, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. En cuanto vean el fuego, sabrán lo que tienen que hacer. Ok, entonces... Ok, entonces... El que encende el asunto aquel. Ok. Por donde lo vamos a... Acá, por este lado. Tenemos que encender la torre para que sepan que... El peligro se acerca. Vamos allá entonces. Nosotros pudimos. Espérate, no. Vámonos. Oh, Dios. Vamos, Lara. Carajo. Se ve por ahí. Vamos a hacer un ching. Y un ching para ese lado. Oh. Un ching para arriba. Vamos. Doble salto, doble salto. Muy bien. Muy bien. Y... Muy bien. Vamos bien hasta ahora. Vamos bien hasta ahora. Uno, dos, tres. Y... Bien. Acá entonces... Tendría que saltar por ahí. Bárbaro, bárbaro. Se va a dar pegar. Eso no lo aguanta mucho. Vamos. 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 Hacia arriba. Muy bien. Uh... Flechas incendiarias. Frasco de aceite. Equipo adquirido. Ok. Fabricación de flechas de fuego. Ahí cambiamos. De tóxica. Y de fuego. Ahora vamos por... Por aquí. Oh. Se va. Uno, dos. Y... 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 Se va a romper, se va a romper. Se va a romper. Se va a romper. Ok. Muy alto. Dos trasters. Su, su, su. Y ahora... Por ahí yo no... Por ahí yo no... Muy pronto. Muy bien. Lo hicimos. Gracias Lara, nuestro pueblo ya lo sabe, tendrán tiempo para la evacuación. Ven a la parte alta, reúno a las fuerzas allí. Vale. Ok, ya la gente sabe que hay peligro. Ok. Un poquito de aceites para recargar. Las... a ver... Ya, no es verdad. Nos vamos hacia allá. Siempre es bueno abrir toda esa caja para los puntos de experiencia. Componentes de su fusil. Muy bien. Valeados en la misión, o sea no es disponible. No. Estoy a hacer en las misiones. Hmm, parece ser una especie de mapa. Pero no puedo leer bien las palabras. Hola. Hola. ¿Cómo está, caballero? Llegaron los tigres. Los tigres. Retirada. Manteneos juntos. Muchas gracias. Haciendo su leo. Si no dejáis de disparar, os mataremos. Tene en 30 segundos. Un problema. Un problema. ¿Dónde está la fuente divina? ¡Dímelo! ¡Para! No hagas daño a nadie más. ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay un mapa! ¡El Atlas! ¡Te mostraré el camino! Vale. ¡Dime más cosas sobre el Atlas! ¡Eh! Toma. Escopeta de corredera. Ahora sí, ¿verdad? ¡Necesito fuego de contenido! Uy, lo que me hacía... acknowledgement. Fue de aire. Claro, escopetazo. ¡Cubre! 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 eso era lo que me hacía falta eso era lo que... va a lobo me agarra el escopetazo ay mi madre el tipo de fuego vamos a ver como matamos a el pente el free fire llegó ahí el free fire señor voy a dar con el free fire vamos a ver 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 estoy cansado mierda vamos a ver no podremos mantener esta posición mucho tiempo si no los blanqueamos perderemos la aldea vamos a ver vamos a ver no se pierde este tipo con esa mierda no se pierde no se pierde no se pierde Voy a caer con el tipo sueltero Es la ultima Tupeta Me he relajado por aqui Voy a quemar la vaina por aqui No va funcionando Creo que no Ya lo tengo que hacer Voy a pelear Dicen que no va a funcionar Nos inspiramos Arrumbamos este punto de ropa Bantaña y carrejo Aquí está ahí tigre Los nativos nos han superado Croft está con ellos Muchas pajas Muchos muertos o aislados Debimos haberla matado No tienes nada pese a tus esfuerzos Quizá ella triunfe donde tu estas fracasando Yo no fracasare La trinidad actuará si lo haces Y ya sabes lo que supone Soy prescindible Mi supervivencia les es indiferente Necesito el poder de la fuente Tiene cancer Y seguro que lo tendrás No pierdas la fe Ana Es la voluntad de Dios Nuestro éxito es inexorable Por favor Encuéntrala Pinche traidora Mi tiempo se acaba El morite Oh Rubius He llegado Tan lejos He aguantado Tanto Estas barreras Que me impones Estos pecados Que me fuerzas a cometer Han de tener Un propósito Solo tu puedes mostrarme el camino Dame fuerza para continuar Por ella Por la trinidad Por favor Enséñame el camino No El huevo está sangrando Sangre será pues Sangre Sangre Viene con todo el tigre He He Quédate conmigo No te vayas Lo siento Tu pueblo no se merece esto Es nuestro camino Nuestro deber Es lo que hay Nunca ha sido fácil Comprendo lo que significa perder, amigos La trinidad no va a parar, ¿verdad? Lo dudo Nada, nada Tienen muchos recursos ¿Y el Atlas? Es un mapa para ir a la ciudad antigua Pero la trinidad no lo encontrará en la torre Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas No están listos para lo que se les viene encima Pobres hijos Yo puedo ayudarles, Jacob ¿Lo harías por nosotros? ¿O por lo que buscas? En este momento es lo mismo Volveré con refuerzos cuando atienda a los heridos Sigue el camino hacia la torre El ataque nos ha destrozado y no tenemos a nadie a quien enviar a la acrópolis Todavía no veo bien Está todo borroso Es lo normal cuando te dan en la cabeza O hasta que muera el último de nosotros Lo que pase primero A estas alturas estarán ya en la torre de la acrópolis Y es este arco compuesto Siempre es bueno abrir Vamos a ir Por ahí es el camino hacia la torre Vamos allá Y... let's go Oh my god Acrópolis Una gallinita Jacob, esto es un caos No hay rastro de tu pueblo Puede que Sofía se los haya llevado a las catacumbas que hay bajo la torre Pero he perdido el contacto con ella Vale, la buscaré allí Aquí casi hemos terminado de evacuar a los heridos Pronto, me reuniré contigo No hay nada de abajo ¿Cuánto te reuniré conmigo? Vamos, vamos Vamos, vamos Esto es bonito No cambie, eh ¡Suscríbete! Muy bien, otra vez tenemos que nadar, yo pues. Vamos a ver que los tigres ya están, bueno, me puso el chumbo de la misión. Espero llegar a tiempo. Vamos a guardar aquí, pues, acaso. Quiero respuestas, pero ¿qué elección tengo ahora? No puedo dejar que la Trinidad liquide a esta gente. Hace tiempo que crucé ciertas líneas y no hay vuelta atrás. No hay forma de borrar el pasado. Está siempre conmigo. Tengo que ayudarles. Está claro que la gente de Jacob moriría por él y él por ellos. Ese tipo de lealtad no se ve mucho y encontrarla aquí, en los confines de la tierra, llama la atención. Si lucho con ellos, puede que Jacob confíe lo suficiente en mí como para contarme lo que pasa en realidad. El Jonat tapa el lío. Un desastre. 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 ¿Qué tal los tigres ahí? Vuelta. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Hálas de los habilidades de la trinidad. Habrá que fijarse más de ahora en la carrera. Ah, pero es el... ¿Tú crees que va a dar un 38mm? Un desastre. No, otra vez. ¡Más de vosotros! ¡Más de vosotros! Veja que es la trinidad. ¡Más de vosotros! ¡Más de vosotros! ¡Más de vosotros! ¡Más de vosotros! Tengo uno Sequeño 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 ¿Dónde? Por aquí. ¿Dónde? ¿Puedo correr? Oh, interesante. Voy a saltar y cogerlo. Cuidado, chica, cuidado. ¡U real! Te pido el cofetazo de combate. Ahí, bambi. Claro, con sus reales. Super escopetazo. ¡Viva allá! ¡Dónde el arma, yo! ¡No disparéis! ¡No! 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 ¡Oh, shit! ¡No! 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 ¡Ahí me da mal! Si no me vuelvas para acá Muy bien No voy a decirte nada Mira, te creo Y por eso vamos a pegarte hasta que dejes de respirar Así el siguiente al que le pregunte dónde está el Atlas Me tomará en serio Te va a dar un plan Si no te gusta lo que ves, date la vuelta y mira a la pared Prefiero esto, ¿verdad? Las preguntas solo son... ¡Alerta, nos atacan! Te estoy viendo Cabrones A ver si me va a morir Desátame No voy a dejar ni a uno vivo Tranquila, Sofía Se ha derramado mucha sangre Hemos perdido a muchos ¿Y no crees que ya habéis sacrificado bastante? Pues, no está fácil Cuanto conocemos Me equivoqué contigo, Lara Dime cómo puedo ayudarte Tengo que poner a salvo a los demás Pero la entrada a las catacumbas está bloqueada Veré cómo solucionarlo Está cerrada por el otro lado Enseñar esto ¿Cómo? Abrir esta vaina Ok, vamos allá Este mural muestra el momento en el que encontraron el valle Debió de parecerles el paraíso No, ya lo llamo a salir por ahí Oh, shit No, sí Me encaramazo Ahí está Igual puedo desbloquearla Desde aquí Las catacumbas Allí estaremos Vamos a hablar 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 Oh, come ¿Qué necesitaría? Es una especie de arsenal Luego de ese cuatro bombas Funcionará Le hecha con bombas Ok, ahora sí Le hecha con granada Ahora sí Ahora sí que nos activamos Entonces Le hecha con granada Bueno Excelente Gracias, Lara Estarán a salvo en las catacumbas Sé que buscas la fuente divina Pero mi gente morirá por protegerla Tu gente ya está muriendo No la podéis proteger para siempre Hemos aguantado mucho Pero me alegra Tenerte de aliada por ahora Se están juntando en la torre Aunque la gente haya Bueno, no hay que meter a bomba Llévalos a un lugar seguro Me necesitarán Mucho trabajo hay que hacer Hasta aquí lo vamos a dejar Y nos vemos en el próximo capítulo Porque No hay que usar No hay No hay No hay No hay